El ambiente es súper bueno, conmigo la verdad que todo el mundo pues se porta genial y nada ya te digo, uno más, he metido con el grupo y muy bien. Quedarme en el primer equipo, ser una pieza importante dentro del equipo y nada pues eso, tener minutos, participar lo máximo posible y hacer un buen año. Al final tampoco se sabe todavía la plantilla que va a estar, quién sale, quién entra, pues bueno, ya se verá un poquito más adelante cómo saben las cosas y quién están también. Es complicado, yo cuando llegué aquí pues el club estaba en primera, todo era una maravilla, nosotros también estábamos en segunda B y al final pues en tres temporadas que llevo ahora con esta he vivido el descenso del Promesas y el del primer equipo. La verdad que es una situación complicada, pero bueno, no queda otra, al final es algo normal dentro de lo que es el fútbol, me ha tocado vivir pues dos descensos. Es un salto, pero claro, nosotros no venimos del fútbol profesional, ahora es algo diferente, pero bueno, la verdad que miedo ninguno, sino al revés. Es una ilusión tremenda por hacer las cosas bien, una categoría que es muy importante, es una categoría donde no se juega tanto y demás, pero bueno, yo creo que habrá de todo. La verdad que es un año donde hay bastantes equipos top que han estado mucho tiempo en primera y yo creo que no va a ser, ¿sabes? Como otros años de segunda división. No, 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 no.